Cambiamos de tema, el gremio de los camioneros se trasladó en las últimas horas hacia la sede de la firma Camusi Gas del Sur, esto está ubicado en Puerto Madero, allí están encabezando una protesta. En este lugar está en su oficina la empresa Gas Camusi, es una empresa de origen italiano, presta servicio en la zona de Trelew, ha decidido pasar su actividad al correo argentino, hemos perdido 200 puestos de trabajo. No solamente han perdido los puestos de trabajo, sino que han rebajado los sueldos. Venimos a denunciar a la empresa Gas Camusi, que no está en Italia, sino en Argentina, que va a tener que respetar el convenio colectivo de trabajo de camioneros y la ley de contrato de Argentina. También repudiamos la agresión, la represión de los compañeros que están presentes, repudiamos la actitud del gobernador Busi, que ha permitido esta represión, y nos vamos a terminar acá hasta que no se recuperen los trabajadores.